y aquí tenemos esta camioneta que la rentamos al gaelazo aquí está la perroncita de este lado vamos a ver pero quisiera pedir una opinión que se les hace mejor manejar cuando me gusta mi truquita pero ésta se maneja con madre cuál se les hace mejor si la chevy o la ford está con ganas se maneja muy suavecita muy todo pero ya tenemos la perrona también está nomás es rentada ahorita a ver si pueden poner un comentario cuál se les hace mejor para manejar si la ford o la chevy